Bienvenido a Manzarobar Energy Colombia Limited. En Manzarobar estamos trabajando por un mejor futuro. La principal fuente de energía del mundo es el petróleo, un combustible que transformó nuestra historia. Se estima que durante esta década la demanda ascenderá a más de 90 millones de barriles diarios. Sin embargo, el petróleo obtenido de manera tradicional se agota a un ritmo acelerado y ya no puede cumplir con la demanda. Manzarobar Energy Colombia Limited contribuye a la solución. Bienvenido a los campos de producción de Manzarobar. Este es un yacimiento de crudo pesado, donde hay millones de barriles de petróleo en potencia. El crudo pesado es petróleo que ha sido biodegradado, alterando su viscosidad y densidad. Esto lo hace extremadamente difícil de localizar y extraer. Dificultades tecnológicas y costos elevados impidieron en el pasado su explotación. Todas estas reservas estaban fuera de nuestro alcance. Hasta ahora existen más de 6 trillones de barriles en sitios atribuidos a hidrocarburos pesados, más del triple que las reservas convencionales. Con la tecnología de Manzarobar podemos obtener el crudo pesado de una manera rentable, eficiente y segura. Para enfrentar el reto utilizamos tecnología de vanguardia en perforación horizontal. Perforamos el pozo. Continuamos con herramientas direccionales y monitoreo en tiempo real, generando el ángulo necesario. El pozo se cementa y aísla para asegurar una total ausencia de filtraciones. Perforamos el pozo horizontal en el interior de la capa de crudo. Se realiza el completamiento del pozo para ponerlo en producción. Se inyecta vapor de agua a presión al interior del yacimiento para contactar roca y fluido. El vapor provoca un incremento en la temperatura del reservorio y la disminución de la viscosidad del crudo, facilitando su bombeo superficial. Gracias a la tecnología aplicada por Manzarobar, logramos un nivel de acercamiento mayor, aumentando el factor de recobro desde ese momento. Manzarobar es una empresa socialmente responsable y comprometida con la producción de barriles limpios, sin incidentes ambientales o accidentes de trabajo. Todo esto desarrollado en armonía con los grupos de interés y de forma rentable. Las rigurosas normas HSE nos ayudan a proteger la salud y seguridad de nuestros trabajadores, así como al medio ambiente y nuestras comunidades. Manzarobar es de los más importantes productores de Colombia y seguimos creciendo. Transportamos el crudo para su procesamiento y uso. Manzarobar es empresa líder en extracción de crudo pesado. Tenemos el conocimiento y la tecnología para lograr una producción eficiente, responsable y rentable. Atendemos así las demandas de energía presentes y futuras, logrando un mejor mañana. Manzarobar Energy, Colombia al límite.